Hemos tenido en el día de la víspera, alrededor de las 14 horas, una comisión de personal policial hacia la autopista Córdoba-Rosario. Allí se había producido un accidente de tránsito entre un camión, que en realidad fue un despiste en solitario, a la altura del kilómetro 437 aproximadamente. Al llegar el personal policial constata que se trataba de un camión, Escaña, conducido por un señor delgado, mayor de edad, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que había realizado una maniobra intentando sobrepasar dos camiones que circulaban en el mismo sentido de circulación, perdiendo el control de la unidad y sale de la carpeta asfáltica cruzándose hacia la maquina del lado sur, gracias a Dios sin ocasionar ningún tipo de accidente de tránsito. No obstante ello, colabora personal de bomberos voluntarios a los fines de descartar y despejar la vía para evitar otros inconvenientes en la ruta. Posteriormente, a las 14 horas también de la víspera, aquí en la ciudad de Marcos Juárez, se registra la comisión también de personal policial a calle Pedro Lino Funes y Santa Fe. Allí una persona manifestaba haber sufrido un hecho de arrebato en la vía pública. Se comisionó el personal policial a través de la central, entrevista a una mujer de apellido García, mayor de edad, aproximadamente 70 años, que nos manifiesta que habría descendido en la terminal de ómnibus y de allí se había dirigido caminando hacia el sur por la calle Pedro Lino Funes y al llegar a la intersección con la calle Santa Fe, habría sido interceptada por un conductor en una motocicleta que inmediatamente le arrebata la cartera que tenía en su poder, conteniendo la suma aproximada de 500 pesos y documentación personal. Inmediatamente se realiza un operativo cerrojo con los móviles de patrulla preventiva a los fines de tratar de ubicar esta motocicleta y el conductor, lo que nos arroga un resultado negativo en primera instancia, por lo tanto se comisiona el personal de investigaciones que se aboca directamente a la investigación del hecho en base a los elementos de prueba y datos que la mujer pudo aportar en el momento de derecho. A la noche, a las 23.30 horas aproximadamente, registramos también un accidente de tránsito en la intersección de rutas provinciales 6 y 12, inmediaciones de la localidad de Los Urgentes. Allí se solicita la presencia policial, aparentemente por un conductor de un vehículo que realiza el llamado, que observa a una persona arrojada en la carpeta asfáltica, justamente en la intersección de ambas rutas. Se comisiona personal de la localidad de Los Urgentes, que se constituye en el móvil policial local, y allí advierten la presencia de un masculino, mayor de edad, de oriundo de la ciudad de Los Urgentes, que conducía una motocicleta Yamaha Cripto, 110 centímetros cúbicos, que habría colisionado en solitario con una dársena que hay justamente en la intersección, lo que había perdido el control de la unidad y caído sobre la carpeta asfáltica. Fue conducido por personal de bomberos voluntarios a través de la ambulancia local a los fines de trasladarlo al hospital local y para una mejor observación, ¿no es cierto?, y cura de las lesiones de carácter leve que había sufrido en el momento. Y anoche, alrededor de la una de la madrugada, ya del día de la fecha, en la localidad de Roca, se solicita también la presencia policial por un llamado de 101 que alertaba sobre dos motocicletas que diputaban carreras sobre el camino pesado, ¿cierto?, del tránsito pesado de camiones. Se comisiona el personal policial que concurre con el móvil local y logra identificar a dos sujetos, ambos menores de edad, uno que conducía una motocicleta Yamaha Kripton, color negra, oriundo de la localidad de Tortugas, provincia de Santa Fe, de 17 años precisamente, y otro menor de edad, oriundo de la localidad de Roca, que conducía una motocicleta Zanela, 50 centímetros cúbicos. Ambas motocicletas en regular estado de conservación y que no reunían ningún tipo de seguridad para el transporte, para la circulación de la vía pública, ¿no es cierto?, y tampoco poseían cascos de seguridad. Por lo tanto, se los traslada a sede policial a los fines de iniciar las actuaciones correspondientes y el secuestro de los vehículos hasta tanto pueden acreditar la propiedad de los mismos.